Mascarilla de tomate y limón, ilumina, cierra los poros y es un antioxidante. Los ingredientes que vamos a coger es medio tomate, lo vamos a llevar a nuestro procesador de alimentos, lo que tú quieras, yo tengo la turmix, lo echamos aquí. Luego vamos a agregar una cucharadita de limón, muy poco limón. Y luego, opcional, le podemos echar un poco de miel de abeja. Me gusta un poquito echarle miel de abeja. Todo esto lo vamos a procesar muy bien, que se mezcle muy bien. Los ingredientes en nuestro procesador Licúa la pulpa de tomate hasta obtener una consistencia pastosa. El tomate contiene el licopeno, un antioxidante que protege la piel de los daños del sol. El limón posee vitamina C y limpia los poros, elimina células muertas y regula la producción de grasa. Esta mascarilla ilumina el cutis apagado y atenúa las manchas. Cierra los poros dilatados, ideal para pieles grasas y mixtas. Prueba a añadirle un poquito de amor y sazón a esta mascarilla. Nos la vamos a aplicar en nuestra piel limpia y la dejamos actuar durante 15 y 20 minutitos. Cuando finalicemos, nos la vamos a ajuagar con abundante agua y nos vamos a poner nuestra crema hidratante. Y si vamos a salir, nos tenemos que echar un poco de antisolar porque contiene limón. Pruébalo y déjame en los comentarios que tal te ha parecido.